Yo sé que voy a te amar Por toda mi vida voy a te amar En cada despedida voy a te amar Y esperadamente yo sé que voy a te amar Y cada verso me usará Para ti decir que yo sé que voy a te amar Por toda mi vida Yo sé que voy a llorar A cada ausencia tu voy a llorar Más cada volta tu ha de apagar O que esta ausencia tu ha me causó Yo sé que voy a sufrir A cada desventura de vivir A espera de vivir Al lado de ti Por toda mi vida O que esta ausencia tu ha de apagar O que esta ausencia tu ha de apagar A cada desventura de vivir A cada desventura de vivir A espera de vivir Al lado de ti Por toda mi vida Amén.